Y hoy nos despedimos desde Marruecos con un gran concierto de un grupo flamenco compuesto por jóvenes músicos andaluces y marroquíes. El Instituto Cervantes es la institución encargada de difundir por todo el mundo la lengua y la cultura española. Y por eso en este de Rabat el flamenco, como no, tiene espacio propio. Flamenco en las aulas. La gaditana Marta Lunares lleva ya dos años trabajando en Rabat. Rabat conoce bien el interés creciente que el flamenco despierta entre los marroquíes. Por eso ha puesto en marcha este taller, en el que con muchas ganas jóvenes aficionados se inician en los secretos del flamenco. Estamos introduciendo la clase por rumba para que aprendan unos cuantos pasos que puedan aplicar después en alguna fiesta, que ya vayan. Flamenco en el escenario. La sala La Renaissance de Rabat se llena para presentar Más que Lunares. El trabajo de un inquieto grupo de artistas andaluces y marroquíes. Javi y Jussan son los cantadores. Difícil saber quién es el andaluz y quién el marroquí. Intentamos hacer llegar el flamenco mezclando el flamenco más tradicional con versiones más modernas. A la guitarra, Muad y Naofal, autodidactas formados durante años gracias a Internet. Una aventura a la que desde el principio se sumó Adán con su cajón. No es fusión, es flamenco. Flamenco de las dos orillas. Pues con música que une dos orillas y dos culturas terminamos hoy. Que pasen buena noche. Hasta mañana. La música que tengo, yo soy gitano y vengo a tu casamiento a partirme la camisa, que es la única... La música que tengo, yo soy gitano y vengo a tu casamiento a partirme la camisa. La música que tengo, yo soy gitano y vengo a tu casamiento a partirme la camisa. La música que tengo, yo soy gitano y vengo a tu casamiento a partirme la camisa.